oigan cómo están cómo les ha ido espero que bien fíjense que les estoy grabando el vídeo del cumpleaños de mi hija la preparación del cumpleaños de mi hija entonces no sé qué tanto les estoy grabando pero yo ahorita les acabé de grabar ya como empecé a hacer la cortina y cómo decorar me ve un poco bajita y cómo decorar un poquito para una mesa de presentación de cumpleaños así como que rapidito y bien bien económica es solamente ideas pero ustedes sabrá cuánto quiere gastar yo gasté muy poco y luego anduve comprando cositas por ahí por allá no sé si quieren verla al de antes de este vídeo vaya al otro vídeo y mire para que vean la continuación de este vídeo porque yo pensé hacer a dos vídeos chiquititos así que este vídeo también va a ser bien chiquitito para que lo miren rapidito y pues nada más para que se den una idea vean que me ayudando voy a este a lasearme mi pelo vean con esta pinza yo me lo alacio y entonces que está bien bien buena se lo recomiendo y me ando dando una polvadita una manita de gato como yo les digo porque pues no vamos a hacer gran cosa solamente va a estar la familia aquí sólo mi hermano y su familia y mi sobrinito y su novia nada más no vamos a hacer más nada iba a hacer algo más grandecito pero debido a que estuvo lloviendo días atrás pues no pude el patio de atrás está bien saturadito de agua aunque hoy amaneció bonito todas maneras no se podía porque el patio está saturado atrás tengo como césped y entonces pues no no se puede y pues nada aquí les ando grabando ando a este miren la corona de fanny que tan no la ha visto ahorita la voy a vestir pero antes vine como a darle una manita de gato que yo les digo y a saludarlos un poquito y a continuar en este blog porque este les digo que estaba grabando entonces yo pienso que les dejo un blog ayer antes que éste y luego ahorita este otro y entonces así es lo que ando haciendo voy a hacer ahorita una ensalada pero en lo que llega a mi hermano porque vamos a ver yo no me maquillo sólo me unto polvito y bb cream y eso es todo y me enchino mis pestañas vean y bueno pues nada más eso era lo que estaba saludando las es este blog va a ser chiquitito les digo ya no voy a hablar más nada los saludo muchas gracias para las nuevas personas que están inscribiendo por favor regalenme un like así de deditos arriba púchale ahí por favor para que mis vídeos se sigan viendo este a través de la comunidad y espero que crezcan los máximas y más y si sigan conociendo ustedes más oigan este pues nada gracias este voy a hacer una ensaladita al hacerme el pelo y miren me puse una blusa sencilla porque le digo vamos a estar en casa vamos a ver la pelea del canelo que a mis hermanos les encanta ya mi esposo también y pues vamos a ver qué sale de este blog no sé qué tan largo lo vaya a hacer y pues nada muchísimas gracias disfrútenlo lo voy a hacer lo más chiquitito posible háganme sus comentarios aquí que hicieron el día de la independencia de méxico o de sus países porque yo sé que honduras y muchos otros países estuvieron celebrando este ya las dejo ya las dejo porque no toda prisa voy a hacer esa ensalada y acabarme de alaciar mi pelito y lo que está haciendo su propia ensalada de gelatina con este medio ay dios mío whip y que le dicen aquí whip y de éste está bien fácil sólo se le echa bombones gelatina así mire de mosaico como le dicen y ahorita le vamos a le va a echar crema no es crema que se llama whip y y eso es todo y en ella está su decoración allá en la cocina estamos siendo aquí en la cocina como le digo nomás va a ser la pura familia nada más así que vamos mire así así poquita yo creo nomás menela y es bien fácil está muy buena y se acompaña con el pastel que no se los he enseñado verdad el pastel está bien sencillito chiquito como le digo nomás es la pura familia y le compramos un pequeñito pastel qué es eso no revuelvas tanto no lo revuelvan tanto para que no quede como como se dice como bien batido ya vamos a cambiarte mira esta no la peino un ratito más porque si la peino digo si la cambio ahorita va a andar pero ahí estirándose el vestido y todo lo que quieran qué bonita está mi princesa panita ay mi coñazo está llorando ya no quiere estás peleando por el celular ay déjansela pan y ya 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 sí ya me mira ahí está ahí mira déjale déjale ¡Feliz cumpleaños, Estefanita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Otra vez! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Muy bien! ¡Con la PIZZA! Rojo un poco de pie ¡Dale la PIZZA! Y le parte de su pizza también Dile gracias tío Gracias, gracias Arriba el canelo A ver Chis Dinero, dile thank you Gracias Gracias Dile gracias Viene el regalo de su tío Gracias A ver Chis Agárralos Agárralos Dile gracias Dale el abrazo Surprise Sí Gracias A ver Enseñamelo Jackie A ver Que le firme Jackie ¿Tú no te vas a sacar foto? Vas a ver A ver Oh my god ¿Qué pelo? ¿En serio? Es un ratón ¿Qué es esto? Es un pollo ¿Qué eso? ¿Un qué? Es que es la águila de México Dice Pero hace un rato Sí es cierto Parecía un ratón ¿Qué es lo que? Sí es lo que no te van a hacer Sí es lo que no te van a hacer ¿A quién le vas? California ¿Cuál? ¿Cuál? A dos ¡A dos! ¡A dos! A los dos, si gana el canel, el canel, y si no lo volteas al revés, ¿verdad? Ah, no, pues. Vean este par de hermosuras ahí, se estaba esperando la pelea. Me van a pagar, o yo los voy a pagar. Me van a pagar. Oh. No, todos han... No, no, lo van a... No, 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 no. ¡Súbele! ¡Súbele para huirnos más ahí! ¡Ah! Ya ves qué bonito lo... Ahí va la decisión unánime. ¿Quién sabe? ¡No! ¡No pues! ¡No! ¡Te veo mejor que no! ¡Otra vez! ¡Está mentida! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin ganó! ¡No! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! Por fin ganó, por fin Mira a su mamá, ay Dios mío, nombre Go Canelo, go Por fin Ay, por fin Así enmaneció Fanny hoy Fanny, Fanny, viva México, mija, mira Todo, tu pastel ahora sí, todo para ti Ay, qué bonita Amigas, miren dónde quedó Ya todo de tanta diversión Otro día, vean el sign Dónde quedó del Canelo Y vean acá, dónde quedó el bendito sombrero Ya de tanta diversión Y bueno, miren Fanita Fanita ya está disfrutando de sus juegos Y vean todo el tiradero que tengo que recoger Todo eso tengo que recoger Pero fue una escena bien divertida Casi no les filmé mucho Porque pues era casi puro estar con la familia Y como les digo, no fue algo grande Fue algo así como familiar Pero vean Que ahorita me quedó, ahí está Pero ahora voy a tener que recoger Miren su número 5 Miren cómo quedó la Pues sí, así quedó su Esa platito que había formado Este lo voy a utilizar todavía Este, para Hasta en mi video Ay, no lo voy a No lo voy a tirar Así de que voy a recoger Vean nada más Tengo que recoger todo esto Miren Hasta la bandera que da por acá Fanny ya anda jugando Bien tempranito ¿Verdad, mija? Y así empezamos hoy nuestro domingo Todas flojeradas Y recogiendo pues todo el tiradero Vean nada más Cómo tengo acá Vean El montón de pizzas Porque compramos pizzas Y pues ahorita voy a hacer Me yo Mi desayuno Y pues no Bueno, aquí las Voy a dejarlas de un ratito Y me recojo todo el tiradero Después de la fiesta Y la pachanga Pues hay que recoger Estoy haciéndome un desayunito Ahorita tempranito Voy a hacerme un huevito Con vegetales Tomate y cebolla Y un poquitito de chile Porque yo casi no como chile Si me gusta Me encanta Pero casi no como tanto Así que voy ahorita a terminar Y ahorita los voy a mirar Voy a desayunar también Vean qué bonita está Su mochila de Stephanie A ver Stephanie Muéstrales tu mochila Es una tortuguita Espérate Es una tortuguita Vean qué bonita está Y los colores Están bien bonitos Vámonos Fanny Camina Fanny Uhhh Está húmedo Hoy amanece humedecito ¿Verdad Fanny? Vean que ahorita se mira Fanny Con su mochililla Amigas Ya no les pude grabar más A donde fuimos Pero en el próximo video Les enseño Fuimos a una tienda 100% japonesa Así que al ratito En el otro video Les voy a enseñar Lo que compramos Está bien bonito Me encantó Así que aquí me despido Nomás les pude mostrar Un poquito de la fiesta De mi niña Que pues fue algo bien Bien sencillito Oigan Les quería decir Muchas gracias A todas las que me felicitaron A mi hija Muchísimas gracias De todo corazón Mil mil gracias Que les iba a decir Ya va a venir una nueva temporada Si Dios quiere Ya de otoño Ya voy a hacer mi nuevo intro Ya tengo Ya lo tengo hecho El nuevo intro Así que ya Ya va a venir Ahora si Mediante Dios Todo Todo lo de Como se dice De Fao O de otoño Así que ya tengo Mi nuevo intro También para que me lo apoyen Y ojalá y les guste Van a venir muchas otras cosas Nuevas Para presentar ustedes Por lo pronto Este video Lo voy a terminar aquí Chiquitito para ustedes Para que no se me aburran Y me apoyen más Y me den muchos likes Y se suscriban todos Oigan Todos los que quieran venir aquí Son bien recibidos Muchas gracias Muchos muchos saludos a todas Gracias por su apoyo Como les digo Otra vez más Les voy a mostrar El siguiente vlog Si Dios quiere Las cositas que compré De De Japón Por aquí tengo algo Porque ya no les pude mostrar Estoy bien cansada Pero vean Algo así Así que en el otro vlog Les voy a enseñar Que fue lo que compré Estoy desde mi cama Bien cansada Que ya no quiero saber nada Después de la fiesta Nos tuvimos hasta la una Casi de la mañana Platicando bien a gusto Con mi hermano Entonces ya no Así que le mando un saludito A mi hermano Yo sé que me va a ver Y a mi ya Qué hermosa que vino a verme Que ya tenía mucho que no la había Y pues sí Oigan Adiós Gracias Los veo hasta mañana Si Dios quiere Ya no les hago más largo El video No más Chiquitito Así Así que Gracias Que tengan un día Súper día Bendecido No sé que ya me vayan a ver Una súper noche bendecida Un reparador de Descanso Como yo le digo O tal vez Una bonito día O bonita tarde Gracias Los veo hasta mañana Díjenme sus comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!